Mi copetón que despeinado no existe ¡Déjala! ¡Por Dios, se lo suplico, se lo suplico! ¡La va a matar! ¡No, no, no! ¡Por qué, por qué! Por acá, muchachos, pasen los cristianos en la segunda puerta Ahí, ahí, pero tengan mucho cuidado ¡Vas! ¡Se acabó! ¡Ay, es que cómo tan joven, tan deportista! Muy acometida, mi mamá ¡Ay, se acabó, se acabó! ¿Qué pasó? Pues otra de estas, jefe Videocentro Mucho más que buenas películas